...con este tiro libre. Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso y ahora demuestra por qué era peligroso. Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. No es de extrañar, le pega como los dioses. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. Se llenó el pie de pelota. Ese gol merece que lo veamos de nuevo.